¿Qué es la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores? ¿Qué es la inclusión social de los trabajadores? Entendemos y hemos estudiado, hemos aportado al proyecto de la relación de la ordenanza sancionada, que es un punto central dentro de esta reconversión que va a tener el basural de Luján, es justamente la inclusión de los trabajadores y trabajadoras. Y bueno, desde la experiencia de Sergio, que es el presidente de la Federación, de Jorge, que es el responsable en Provincia de Buenos Aires, también de la Federación, vinimos a tener un intercambio y buscamos también generar una hoja de trabajo, una hoja de ruta que permita ir dando pasos sólidos en la presentación del proyecto, que tiene 60 días el Ejecutivo para promover a la OPDES, y también en avanzar en un proceso de organización y de trabajo con el conjunto de los trabajadores. Venimos a Luján, desde la Federación Nacional y Provincial, creemos que venimos más a apoyar que sacar una mala fase que hay, que diciendo cerramos el basural sin inclusión social. Hoy venimos y nos dicen que no va a haber el cierre del basural, sino simplemente va a haber un cambio cultural y social para los compañeros que trabajan simplemente dentro de ese basural, y que hoy venimos a exigir como Federación, cartoneros que trabajan dentro de los basurales, que haya una mejora social, incluyéndonos como trabajadores del medio ambiente que somos lo que somos. Eso para nosotros es llevarnos por lo menos una buena experiencia, no lo decimos nosotros que no va a cerrar el basural, sino el Ejecutivo dice que el basural no se va a cerrar, se va a seguir trabajando medianamente con un cambio social y habiendo mejoras para el trabajo de los trabajadores. Las herramientas nuestras son nuestras manos y vivimos esto y sabemos cómo tratar el material, ya que la basura es un problema de todo, pero en la NU se hace una separación de origen, puerta a puerta, una recolección diferenciada y una promoción ambiental en voz y en manos de los cartoneros, siempre con el ayudo y el apoyo del Estado. Sabemos que solo nos lo podemos hacer, que tenemos la voluntad de garantizar el trabajo de la basura, pero sin el acompañamiento del Estado es imposible. Se necesita una planta, maquinaria, logística, procesamiento, las condiciones de trabajo, después en lo personal de cada compañero, tener una obra social, garantizar la indumentaria, guante, es un proceso que se puede dar y bueno, nosotros acá vinimos a transmitir la experiencia que venimos desarrollando a nivel nacional que es efectiva y en ese camino vamos. Y de esta reunión creo que hay un compromiso que se va a avanzar y nosotros también venimos como federación y gremio a garantizar un poco eso, a que los trabajadores que ya vienen trabajando desde hace mucho tiempo en esto, sigan trabajando de lo que se inventaron, que es recuperar el material reciclado y que el Estado haga su aporte que tiene que hacer. En todo el país es muchísima, cada vez somos más, porque bueno, también hay que entender un poco el estado de crisis que hay y que hoy sabemos que la única forma de tratar de sobrevivir es un poco de la basura llamada o mente que lo llaman ellos. Nosotros decimos que somos los cuidadores del medio ambiente, que con lo reciclable siempre. Lo único que también queremos garantizar, que dentro de este municipio sea la separación en origen, que es lo que logramos y peleamos tanto en la capital como en la provincia y que verdaderamente los vecinos entiendan que separar en origen es una gran importancia para que muchos compañeros no trabajen dentro de estos lugares y si no haya plantas de separación en origen. Y queremos dejar más que en claro que la Federación de Cartoneros siempre está apoyando realmente a aquellos que no tienen voz y que no venimos a sacarle nada de a nadie, sino simplemente venimos a tratar de que se organice porque es la única forma de pelear y luchar para que todo sea una inclusión social pareja y exclusiva para todos. Nosotros estamos cansados también de varias veces de escuchar todo que sí, que está todo muy lindo, y después llevado el momento siempre se cae, por eso es el temor nuestro. Hoy quisimos escucharlo, va a haber una reunión previa donde verdaderamente queremos comprometer al Ejecutivo que baje al lugar, al vertedero, a cielo abierto y que puedan decir ellos mismos que esto no se va a cerrar, se va a seguir trabajando para incluir y estar en un Estado mejor como una gran cooperativa, que es lo que queremos nosotros, que todas las provincias hagan cooperativas, que se trabaje como muchos quieren tener, que sea ciudad verde, que es lo que queremos que todo el mundo tenga y que entienda que los recicladores existen y que queremos que somos los cuidadores del medio ambiente.